Desde que amaneces solo pienso en ti Mencionar tu nombre me hace sonreír Estoy enamorado y te lo vengo a decir Tal vez tenga dueño ya tu corazón Pero yo te doy mi motivo y razón Mi intención contigo es solo hacerte feliz Tú, ponte en mi lugar para que sepas que No tanto que quiero recorrer tu pie Simplemente sueño con probar tus besos de miel No te desesperes y dime que sí Tú eres el remedio para mi sufrir No tiene sentido ahora mi vida sin ti Y dime que sí chiquitita Ya conocen el rango de salto mato Tal vez tenga dueño ya tu corazón Pero yo te doy mi motivo y razón Mi intención contigo es solo hacerte feliz Tú, ponte en mi lugar para que sepas que No tanto que quiero recorrer tu pie Simplemente sueño con probar tus besos de miel No te desesperes y dime que sí Tú eres el remedio para mi sufrir No tiene sentido ahora mi vida sin ti No te desesperes y dime que sí 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 No te desesperes y dime que sí